Para mí el 2023 ha sido un año de grandes triunfos, ya que desde que empecé he ido mejorando mi marca personal. Para mí los triunfos relevantes han sido el Centroamericano, el Campeonato Mundial, el Panamericano, ya que en el Centroamericano me mejoré mi marca personal a 14.98. En el Mundial no puede ser lo mismo, pero bueno, me quedé por dos centímetros, pero sí tuve la satisfacción de saber qué es lo que se sentía regresar a casa con una vida mundial. Igual en el Panamericano salía a hacer nuevamente lo que sabía hacer, que era, primero que todo salía a buscar las medales, ya que Yulimar no estaba participando y yo sabía que la otra que podía haber empezado por entrar yo. Igual se hizo, no he comido la mejor marca, pero sí estoy satisfecha de todo lo que es el recorrido que he hecho durante todo el año 2023. Y ahora la aspiración siguiente viene siendo prepararme para el 2024. Antes hay un Mundial bajo derecho, que digo Inglaterra. Espero nuevamente saber qué se siente obtener otra medalla mundial y por qué no. Pienso mejorar mi marca personal. Estoy trabajando en base a los errores y en base a todo aquello que pueda perjudicar en el camino. Y espero llegar a la campeada a partir de buenos resultados, en buen estado, para permitirme seguir mejorando mi marca, que ese ha sido el objetivo desde que empecé con el deporte, mejorar mi marca en cada uno de los escenarios. Y bueno, espero que saque el resultado pronto. El año 2023 fue un año bastante fructífero para mí en el levantamiento de pesas, ya que pude alcanzar mis metas, o sea, pude alcanzar parte de las metas que me había propuesto y logré una gran parte de mis sueños. Pude participar en los Juegos Centroamericanos en El Salvador y alcanzar la medalla de oro para Cuba y también participar en los Juegos Panamericanos y alcanzar también la medalla de oro. Estas competencias y todo el tiempo de preparación me ha servido de mucha práctica para seguirme preparando para el año 2024, que va a ser un año bastante fuerte en el ámbito deportivo, ya que empiezan los clasificadores para los Juegos Olímpicos. En el mes de febrero de 2024 empieza el Campeonato Panamericano de la Especialidad, que va a ser un clasificador del Juegos Olímpicos y es un evento muy importante. También tenemos en Adelantia un apoyo del mundo, que va a ser un clasificador del Juegos Olímpicos también, y es el último evento en el que se va a definir ya quiénes son los atletas que están clasificados para los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos